Este verano 2009, nace un nuevo concepto en nuestra ciudad. Un concepto nunca antes visto en el norte de Chile, del cual no podrás escapar. Seduciéndote con los sonidos electrónicos del mundo entero, nace Arica ElectroFest. Verano 2009, 7 de febrero, Casino Rica, 22.30 horas. Produce Electrónica Arica Producciones y Casino Rica. Auspician ABC, DIN Comercial GAN, en Claro Chile, Coca-Cola, VIA GAN, Comunicaciones.